Estamos por realizar una experiencia en espacio público con el público, lúdica, recreativa. La idea es que estudiantes avanzados de la carrera de turismo puedan justamente en la materia de esparcimiento y recreación hacer una experiencia, una práctica con los turistas, pero también aprovechando esta semana con peregrinos y peregrinas que están en la ciudad de Salta. Bueno, Luciano, ¿cómo se proyecta esto? Primero, por ser estudiante, ya tenés que tener un contacto directo para trabajar en turismo, ir, romper el hielo, hablar, reírte. Por ahí, en este tipo de propuestas, lo que le da calidad a la profesionalización es el vínculo humano. Para eso, como estudiante, está bueno que tengan experiencias prácticas con el público. Y en este caso, en esta época, en esta plaza, en el epicentro, nos posibilita poder tener contacto con diferentes poblaciones, no solamente turistas de otras provincias, sino de otros países, y también con la población local. El juego, en este caso, lo que haría sería la mediación para esta experiencia. Conocer los sitios, los lugares, las tradiciones. Ellos ahora van a tener desafíos que cumplir con personas y en el espacio público. Por ejemplo, van a tener que lograr que una pareja de extranjeros les cuente dónde son y qué es lo que les gusta de Salta. Van a tener que buscar un grupo de adultos y adultas mayores y preguntarles que les den alguna receta del lugar donde vienen. Van a tener que averiguar qué es el Muño Muño. ¿Para qué sirve y cuánto sabe? ¿Vos sabés qué es el Muño Muño? Sí, sí, yo tengo ese dato. Van a tener que ir a los sitios más importantes, como el Cabildo, como la Catedral, como la Iglesia de San Francisco, como el Museo de Buemes. Y yo les he dado algunos datos que solamente se averigüen estando ahí, que no los conseguimos por internet. Es bastante interesante, hay mucha gente a la que podemos intervenir y va a ser una experiencia muy grata para todos. ¿Por qué elegiste turismo? La diversidad que abarca es inmensa y el cambio que está produciendo en Salta es increíble, hay que aprovechar la oportunidad. ¿Cómo están con el idioma? ¿Inglés? Bastante bien, de hecho, y tenemos otros idiomas que complementar también. Bueno, es bueno hablar varias lenguas, saber llegar, el mensaje no llega de la misma manera si no sabés comunicarlo. Totalmente, es muy fundamental el idioma de nuestra carrera, sobre todo. Bueno, la experiencia de hablar con turistas, ¿ya hicieron en algún momento como estudiantes ustedes con tus compañeros? Sí, de hecho sí, guiamos varias veces ya, este va a ser nuestro cuarto o quinto viaje, en la que tenemos que intervenir en otros idiomas para explicar de otra manera y llegar también al turista de lo mejor posible. ¿A cuántos años está de recibirte? Dos años.